Hablando de Sofía Ventimilla, está en la zona del metro de la Plaza de San Francisco, una zona realmente lindísima, ese metro quedó precioso. Sofía, nos tiene un poco ya los detalles de cómo ha quedado esta estructura y claro, lo hermoso que está y a disposición de Quito. Adelante, Sofía. Así es, Roberto, amigos, lo prometí de deuda y ya estamos aquí dentro de la estación de San Francisco, este icónico lugar que, como ustedes pueden ver, ya casi en su totalidad ha terminado la obra de esta estación y pueden ver cómo tiene varios pisos, hay varias gradas, inclusive el ascensor que les mostrábamos también conecta aquí para las personas con movilidad reducida también tengan acceso a este lugar y como por supuesto hemos visto los colores que tienen amarillo y rojo pertenecientes a estas 13 estaciones. Pero para ampliar información y conocer cuál es el proceso y el avance de obra, vamos a hablar con el gerente del metro de Quito, Edi Soñanes, muy buenos días, coméntenos por favor. Estas obras están totalmente, ya vemos terminadas en su mayoría, ¿cómo avanzan las demás estaciones? Buenos días, estamos trabajando en todas las estaciones al mismo ritmo, las dos que estaban más retrasadas que es Holanda y Pradera ya se están igualando, estamos haciendo pruebas de los diferentes subsistemas, hay que recalcar que los trenes ya se mueven de forma autónoma hasta esta estación de San Francisco y hemos llegado hasta la estación de Elegido. Se realizó un viaje la semana pasada con los señores rectores de las universidades que se van también a sumar a trabajar en los procesos de metrocultura. Las estaciones tienen ya autonomía propia en la parte eléctrica, los ascensores ya se han probado, están funcionando, las escaleras eléctricas y tenemos que empezar ya a hacer el funcionamiento del sistema de señalización ferroviaria en acople con cada uno de los trenes que se encuentran ya en Ecuador. ¿Cuándo llegará el último tren? ¿Por qué son dieciocho? Está previsto para este mes, ya nos notificaron la fecha de embarque, esperemos que en las siguientes dos o tres semanas llegue el tren y con eso estaríamos con la flota completa. Ese tren sería el último que logremos liberar, puesto que los trenes cumplen un proceso de homologación y ya vamos realizando ya el proceso de homologación en todos los trenes que están aquí presentes. Adicional, veíamos al fondo un túnel también para acceso peatonal en esta estación que conecta con el viaducto y también la 24 de mayo. Ahí también es dinámico porque habrá un sistema de buses convencionales también. Sí, la conexión con el viaducto de la 24 de mayo nos permite conectar al transporte del Valle de los Chillos. Es parte de la red integrada de transporte que estaba pendiente de solucionar. Hemos trabajado con Secretaría de Movilidad y con el sector del transporte para buscar que todos los buses logren tener la conectividad necesaria y hay que hacer un par de reformas geométricas que se está conversando con Lemov para poder generar todas las facilidades para que la gente pueda llegar desde el Valle de los Chillos a esta estación. Perfecto, muchas gracias, señor gerente. Bueno, ahí ven las rieles y toda esta obra tan grande que vemos en este lugar destacable también que esperamos que el municipio de Quito haya un espacio para generar un museo. Hay varias piezas que se encontraron en el momento que se hacía todo lo que tiene que ver con el túnel y las rieles. Así que eso está guardado y esperemos pronto también se pueda exhibir aquí en el museo con lo cual esta estación de San Francisco sería la más bonita que tiene a lo largo del Distrito Metropolitano. Esa es la información, ustedes continúen con más. Gracias, gracias.